Nosotros la vamos a contar sobre las notas de historia. A continuación, la lavandera. La lavandera fue de unas mujeres muy humildes donde lavaban la ropa de los ricos en las orillas de los roncos. Clic. Otra de las notas de historia es el altar de San Isidro. El altar de San Isidro se realizaba después de una misa donde el padre decía y no se les olvide traer los regalos para arrematarlos. Clic. Amén. Demos gracias a Dios. La familia de Estrepo nos ahogó a esta música. La familia de Estrepo nos ahogó a esta música. La familia de Estrepo nos ahogó a esta música. La familia de Estrepo nos ahogó a esta música. La familia de Estrepo nos ahogó a esta música. A la familia de Estrepo nos ahogó a esta música. ¿Quién da por estos hermosos huevos? 50 50, anímes el más, más 100 100, anímes el más, más 150 150, 150 a la una 200 200 a la una 200 a las dos 200 a las tres Vendido a la familia nuestra Clic Y otra de nuestras noches historias El Ropavillero El Ropavillero era un personaje Que me pasaba por todas las calles Diciendo, cambio ropa vieja Yo no les cuento nada Ustedes mismos lo verán Clic 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 Y así fue como Todos los papás asustaban a los niños Cuando se comportaban mal Que el Ropavillero se los iba a llevar En su costa Otra de las noches historias Es la niña y fa de la laguna Cuéntanos abuelos Que a las 12 a.m. Salía una hermosa ninfa A la laguna A peinar su linda caballera Clic Clic Otra de las noches historias El sombrerón Nos cuentan Que el sombrerón Antes Dos mujeres Que salieron por el bosque Y encontraron Una finca abandonada Donde Encontraron Un albor de naranjas Y se empezaron a coger El sombrerón se les apareció Para estar robando Clic ¿Ustedes qué hacen aquí? Y otra de las noches historias Es el Padre Mejía El Padre Mejía Era un personaje muy reconocido Acá en nuestro municipio Era un sacerdote Muy Muy estricto Que cuando da la comunión Empezó a dar la bendición Le decía Y usted Que es de esa facha Y le baja el robo de esa falda Pero no les canto mal Mírenlo ustedes Clic A ver Usted Haga silencio Usted ¿Por qué estaba viviendo ayer? Borrachín Usted Vale la roda de esa falda Oremos Santa María Madre de Dios A ver Haga silencio Rega por nosotros A ver En la iglesia no se toma Ahora Recuerden Ahora Recuerden Lleva a las niñas A las tasequias Clic Esa fue toda Nuestra notihistorias Ahora Las notihistorias Del entretenimiento Buenas tardes Mi nombre es Matela Seis de los niños Viva de sus curadores Y hoy les vengo a contar Sobre el festival de Ancon En 1971 Se realizó En el Parque de Ancon Un festival de música internacional Donde tocaron Bandas de rock A continuación Verán un video Con más detalles Clic No lloramos ¿Quién se dice? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien! Todas estas historias Fueron contadas Por las niñas Dijas exploradoras Que también Tenemos momentos De entretenimiento Como Ferridas a Bello Al Zoológico Al Parque Explora Y allí Contamos Nuestras historias Por medio De que horas contamos De bolsilibros Historias dulces Historias que caminan Cuentos de Libros De niñas exploradoras Para niños lectores Y Trompo Historia Los invitamos Por si quieren Comprar el bolsilibro Allá en nuestra Casita Allá en nuestra Chocita Que vale mil pesos Gracias Y buen aplauso Entonces para El grupo Niños Vigías exploradores Bueno